Te hace falta ver más box. Después de 10 segundos viendo unos gatitos, aparecía Stallone, en millones de memes, en parodias. Te hace falta ver más box. Te hace falta ver más box. La Stallone manía explotó en todos lados. Y hasta en Australia. 25 millones de views en 3 semanas. La asociación de Tecate con el box creció de un 60% a casi 70% en un mes. La frase fue usada 50.000 veces en Twitter, con más de 133.000 impresiones. Bucks. Una nueva palabra para definir un deporte. Un fenómeno cultural dentro de otro fenómeno cultural. Te hace falta ver más box. Mucho box. Hace frío. Hace frío.